PIRULO Pirulino se pegó una borrachera, en la casa de aquí Lino preguntó El patio llegó y lo mordió una perra, y le ha roto el único pantalón PIRULIN PIPO, PIRULIN PIPO La única camisa y el único pantalón PIRULIN PIPO, PIRULIN PIPO La única camisa y el único pantalón PIRULIN 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 PIPO La única camisa y el único pantalón PIRULIN PIPO, PIRULIN PIPO La única camisa y el único pantalón PIRULIN PIPO, 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 PIPO Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa de Quilino se pegó una borrachera, en la casa La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón